No. Una vez. Hola. Hola. Buena memoria. No pude escapar de eso. Parabéns. Te acuerdo de ti. Y tenis. Entonces yo tenía los dos lados. Me encanta. Es mi sueño. Eso sí. Empezamos lentamente. Poco a poco. Poco a poco. La gente podría estar ahí por un año, pero... Esperaré. Voy a esperar aquí. Por un año. Yo? Gracias. No la cámara. No. Una vez. Hola. Hola. Adiós. Ha sido como poca gente. En comparación con normal. En comparación con donde yo estaba, había mucha más gente. ¿Qué es? Para cervezas. Ya Love y dropped. Aja... ¿Si la cocina en Alemania? Sí, sí, sí. ¿Sí, ya os da cuenta? No sé si, a mí también meto un massimo. Tiene buena memoria, ¿no? No pude escapar de eso. Parabéns. Me acuerdo de ti. Ya no puedo decir nada. ¿Y usted qué va a tomar? Tomamos un pequeño, cada una. ¿Quieres el grande? No hay pequeñas, ¿sí? Sí, mejor, sí, dame un clic. Ah, ¿es sola? Sí. Una y una, pues. No, no, pequeñas. No, dos pequeñas. ¿No quieres comprar? Un grande. Sí. Un grande Club Colombia. Club Colombia. ¿Y por qué ese tiene cerveza ahí? Toma eso. Qué complicado. Que les vaya muy bien. Gracias. Pregame un servilletico, una servilletico. Muchísima gente que no podía buscar. Gracias. ¿Puedes imaginar? Antes yo tenía como una cámara normal, un Sony con un lente. Entonces fue así, un gimbal así. Caminaba con eso como dos y medio kilos, tres, siete. Huele más. O sea, yo tenía una lesión también cuando yo llego antes. Algo que se llama como golf elbol. Y tenis. Tenis elbol. Entonces yo tenía los dos lados. ¿Y con trajes? O como chicas. Llevar esos tequilos. O sea, fue como. Perfecto. Muy bien. ¿Crees que soy tan sensible? Me encanta. Es mi sueño siendo un trans. Empezamos lenta, poco a poco. Dame un poco de tiempo. Tengo que aceptar la idea en mi cabeza. Y yo te doy mi número para que pongan los puntos en el éxito y te preguntan y dicen ¿eres chica? Sí, no ves. No ves. ¿Tienes un mejor pocillo aquí? Porque no me gusta tener cel o dinero cuando grabo. No ves, no ves. Y yo te doy mi número. No ves, no ves. Como ves. No ves. No ves. Es el marido de la patrón. ¿La patrón es como un horno? Sí. Sí. Ah, de la serie Ah, sí Eso es, lo siento, un show Es horrible No puedo tomarlo Es tan malo El acto Es tan extremo Sí, pero es tan Es tan sobreactivo Pero es todo, no solo en Colombia Es todo Sí, pero es tan bien un amigo que vivía en Australia y su teléfono se rompió en el metro como estúpido tienes que ser porque tienes que ser estúpido porque sabes que quieren lo robar eso es lo que sabes asegúrate de que es en un... o como... o que está en la orden o que tiene una bomba o que no puedes lo robar o que tienes en la orden asegúrate de que es imposible como es como es? ¿no? tú no te lo haces te lo haces por la puerta para la puerta ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.